Esa TV Woman se desaparece siempre. Me dijo que estábamos corriendo, haciendo ejercicio, pero se desapareció. Parecía el ratón Pérez, creo que se llama. No, Pérez no, era el ratón Speedy González, creo que se llama, el que se desaparece. Corría muy rápido, estaba haciendo mucho ejercicio, pero bueno, chicos, nos estamos poniendo mamados. Queremos ser unos TVs mamadísimos y si ustedes quieren vernos mamadísimos, nos dejen un buen like, porque estoy buscando por aquí a la TV Woman que dijo que estaba haciendo ejercicio. Creo que es en este, en esta playa de aquí. Y uno, y dos, uno, dos, al piso, al piso, al piso, arriba, vamos, 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 por acá, uno, dos, uno, dos, uno, dos, aquí, nos subimos aquí. Uno, dos, tres, bajo. ¿Qué? A ver, sigamos. Y uno. Uy, qué bonito hay pajaritos por ahí, qué bonita está la mañana. ¿Qué? Eso sí está raro, oye, los pájaros tirando besos. Bueno, vamos por acá. Las de tu abuela. Mi abuela no tenía las nalgas. Así de feas y flácidas como las tuyas TV Woman feas. ¿Eh? ¡Tu abuela! La tuya. Bueno, nos subamos por aquí. Uno, dos, seis, cuatro, cinco, seis. Bajamos, bajamos, bajamos. Vamos, 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 chicos, vamos a hacer ejercicio. Vamos, 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 otras dos más, otras dos más. Mamacita. ¿Cómo? Bueno, no importa, sigamos haciendo ejercicio. Nos subimos aquí, bajamos. Tuvimos escalera rápido. Esa antena paga impuestos. ¿Te iban? No, no estoy bien. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Por qué me estás espiando y por qué no vienes a hacer ejercicio conmigo? No, yo estaba a punto de tirarme de clavado. Yo me estaba espiando. ¿Seguro? Hay alguien que me está diciendo que es mamacita y que yo no sé qué. ¿En serio? ¿Quién que le parto los dientes? Espera, ahora voy a buscar. Sigue haciendo ejercicio. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver. Aquí. Saltamos, saltamos. ¡Mamacita! Timar, está por ahí el asqueroso que me está diciendo estas cosas. ¡Mami! ¡Qué bonito sube las escaleras! ¿Eh? ¡Mueve el bombero! ¡Ya no soy tu mami! A ver, aquí un poquito de abdomen. Un poquito de abdomen. ¡Ese abdomen paga impuestos! ¿Qué? Parece lavadora. ¿Qué llamar? No lo encuentro. ¿Dónde estará la persona que está espiando? ¡Lo estoy buscando! ¡Pero lo veo, Timar! A ver, sigamos haciendo abdomen aquí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Aquí es el lavadero! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Qué rico! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y sigue el diez! ¡Diez! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Lo sigo buscando! Es que es imposible encontrarlo. ¿Eh? Timar, ¿sí solo estamos los dos? No, no, no. No estamos los dos. Está la persona que te está diciendo cosas. ¿Dónde estará? Está oculta. Yo creo que está por aquí. A ver, vamos a buscarlo por acá arriba. Ajá. A ver si está aquí. ¡Timar, por ahí está! ¡Lo estoy buscando! ¡Lo estoy buscando! ¡Lo estoy buscando! ¡Ay, chico! Yo no veo a nadie que me esté diciendo nada. ¡Quiero que me alimentes, tío, man! ¡Uy! ¿Pero de dónde están viendo esas voces? Yo creo que mejor ya irnos para la casita, tío, man. Sí, yo también creo que mejor vámonos para la casa. A ver, vámonos para acá. ¡Y ahora vamos, asqueroso! ¡Viejo asqueroso! ¡Asquerosa tus nalgas que rebotan y rebotan! Oye, ¿quién fue? ¿Qué? No sé, la voz no se está persiguiendo. A lo mejor está debajo del puente. A ver, asómate. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Nos tiraron una piedra, Tibi Woman! ¡Nos tiraron una piedra! ¡Uy, qué rico se ve en la playa! ¡Ah! ¡No, no, sigue, sigue arriba, sigue arriba! ¡Qué bonitas nachas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que qué bonitas algas! Algas marinas y pulpos. ¿Te acuerdas de eso, Tibi Man? Sí, me acuerdo de esto. Pero no quiero volver a pasar por algo así. Fue lo peor de mí. ¡Au! ¿Qué haces? ¡Au! ¡Ya sé que eres tú! ¿Yo? Sí, eres tú, que me está gritando eso. Mentirosa, yo sería incapaz de gritarte eso. Mira, todos los chicos en el chat le están comentando eso, que eres tú. ¡Cochino! Sucia. ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste? No, no, no te dije ni una manera. ¿Cómo me dijiste, Tibi Man? ¡Puerca! ¡Ay, Tibi Man, no empieces a correr! ¡Marana! Tibi Man, no empieces a correr, que te pongo a hacer ejercicio, puerquito. Sucia. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, me impulsaste! ¡Ahora puedo escapar más rápido! ¡No, no puedes escapar más rápido de mí, nunca vas a escapar, Tibi Man! ¡Depredadora! ¡Depredador tú, cochino! ¡Muérdeme las nalgas! ¡A ver, vente la muerdo! ¡Vente la muerdo! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, pero te queda un morado! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Mi novia no me va a decir nada! ¿Cómo? ¿Cómo que tu novia, Tibi Man? ¡Sí, mi novia! ¿Cómo que tu novia? ¡Ay! Mi noviecita, la que amo y quiero y no me golpea nunca ¡Toma! ¡Tú solo eres la otra! ¡No eres la oficial! ¡No eres la oficial! ¡No eres la oficial! ¡Lo prometo! ¡Tú estás asco y te apretan los pies! ¡Tú estás asco! ¡Mira, te voy a lanzar un huevazo! ¡Toma! ¡Sí, man! ¡Ven para acá! ¡Deja de correr! ¡Peluda! ¡Peluda tú! ¡Las nachas tienes peludas! ¡Nos vemos! ¡Nunca me vas a encontrar! ¡Ahora sí! ¡Escapé de ti! ¡No puedes escapar de mí, Tibi Man! ¡Ja, ja, ja! ¡Me escapé! ¡Ay, chico, lo perdí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde estás, asquenoso? Estoy oculto entre las sombras Y en un puente Que no se dé cuenta que estoy acá abajo en el ferrocarril A ver, voy a salir ¡Ay, me descubrió! ¡Tibi Woman! Discúlpame, en serio, no quería hacer esto Yo no te estaba espiando Y tampoco te estaba diciendo cosas, Tibi Woman Quítate a alguien ¿Cómo? Sí, comenta ¿Cómo estás diciendo? Por favor, no fue mi culpa No era mi intención No era mi intención Ven para acá, puerco No era mi intención Ven para acá, puerco No, gordito Escúpele, llama, escúpele No Escúpele, no No Adiós Ay Nunca me esperaste atarvar Ya me había escapado No 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 había escapado, Tibi Man Tú no sabes escapar Sí, sí, escapar Ya había escapado Uy Mejor que era así contigo Bueno, ahora sí Ah, te escapaste Ven para acá Ven para acá, Tibi Man Ah, me escapé Ven, ¿quién es para eso? Sí, es para eso ¿Me quieres golpear? No Porque no te lo mereces Ah, ahorita agarro ventaja Me voy Adiós, gordita Se me escapó, chicos Se me escapó Nos vemos, gordiflona Ay Ay, que viene ¿Gordiflona quién? No, tu abuela, tu abuela Tu abuela Esa sí es Ven para acá, Tibi Man Ja, 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 ja Toma Ay, Dios mío Me viene perseguiendo Esa loca psicópata Acá tengo un marranito No Y cuando me mira venir El marrano me hace Ay, ay Tibi Man, ¿para dónde te fuiste? ¿Bi Man? Me escapé, vieja bruta Ay Hay una explosión acá Mira, mira, mira No la estoy viendo He escapado del monstruo Del lago Ness ¿Estás bien? Ay Ay, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio Me vio No ¿Dónde estás, cochino? Escondido Y nunca me vas a encontrar Sí, te voy a encontrar No Y me la vas a apagar Ya me salve, chicos Ahora sí Yo creo que aquí no me encuentra A ver Voy a dejar salidas de emergencia Mírala de arriba del puente Se ve como una tonta Y lo bueno es que aquí no me ve Mírala de arriba del puente Mentiras 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 De las balas Chicos, lo que me está viendo ¿Dónde estás, perco? Me salvé Me salvé Perfecto Es una tonta Es tontísima ¿En serio no sabrán dónde estoy? De verdad Desde aquí arriba se ve como una tonta Se metió para la casa Se metió para la casa Ok Vámonos por aquí Hagamos la de Spiderman Saltemos de un techo al otro ¿Cómo estamos buscando en los techos, chicos? ¿No ven que somos unos profesionales en el parkour? Y no, no puede ni ver No se preocupen, chicos Estamos viendo al monstruo O 1959 ¡Cierra la Twitter! ¿Cuánto vamos a ver? ¡S for inevitable en los這邊! ığa ¡Care in sırAS! ¡S por primera vez! Kita ¡Pro那我們